¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Más que en ver nada habladitos de aquí con Demon World 2. ¡Bien! ¡Tenemos una cámara libre! Y bueno, vamos a continuar con nuestra aventura digital. Varias cositas... ¿Qué os parece? Me dieron la idea Kondo y Silver, mis amigos con los que juego a Digimon Masters Online y a Poké MMO. ¿Qué tal si os llamo a mis Digimons? Perdonad, que he tenido que poner el ordenador a cargar, que no estaba cargando. No sé. ¿Qué tal si llamo a mis Digimons con los nombres de los suscriptores? Por ejemplo, a... ¿Cómo se llama? A Lunamon la voy a llamar Silver979 porque me dijo que quería ser una Magikampion. Y a Kondo le toca ser Gaomon, pero al resto puedo poner el nombre de los suscriptores. Si queréis algún especial, decidlo. Vale, ¿qué había que hacer ahora? Vale, ahora creo que había que aceptar misiones del tablón. Pues ahora, el tablón, entre comillas. Por cierto, tenéis en la descripción de este vídeo, y de los anteriores vídeos, y de los próximos vídeos vais a tener también. En la descripción, para descargar el Digimon World Dawn o Alba, el Digimon World 2 o Ocaso. Y el Digimon World DS, los tres... Creo que me he equivocado de zona. Ya os dije que... Que me lío mucho. Bueno, eso. Tenéis los tres juegos de Digimon World de la Nintendo DS. Falta el Super Story Cross Wars. Bueno, que está basado en el universo de Digimon Cross Wars. Pero es que esos todavía no los encontré en castellano. Bueno, los tenéis para descargar en español 100%. En... En la descripción. Vaya, que si los queréis, está subido a Mega. En lo de Ad Flip. Quitáis el... El Ad Block. Lo desconectáis. El Ad Block. Le dais a quitar anuncio o algo así. Bueno, una pestañita amarilla que os sale arriba a la derecha. Le dais... Se abre Mega. Y lo descargáis de ahí. Vale. Encuentra Tsukaimon. Tsukaimon, ya sabéis que es... El Patamón Oscuro. Es uno de mis Digimon favoritos. Y eso que nunca... Nunca ha aparecido en el anime ni nada de eso. Creo recordar. Pero... Sí. Tsukaimon es uno... No sé. Tengo un especial cariño a ese Digimon. Pues... Quizás es porque fue el protagonista de mi fanfic que no he acabado. A ver si... Tengo que ponerme si a la mente con él, eh. Poder, es que lleva más de un año abandonado el fanfic. El fanficción ese que hice de... Estoy pensando seriamente en reinventarlo en... Aquí está Pauma. Gracias por escuchar mi petición. Me desaparece mi amigo Tsukaimon en Ruinas Thriller. Desde entonces Tsukaimon ha estado desaparecido y estoy preocupado. ¿Virías a buscarlo? Probablemente siga allí. Pues vamos, que somos Sayo, aventurera y heroína del mundo digital. ¡Bitch! Bueno, eso, que tenéis los juegos de la Nintendo. También vota el Game World Chao que existe. El que se capturan los Digimon como si fuese... ¿Cómo se llama? Pokémon Ranger. No sé si subirlo, la verdad, lo tengo, pero creo que lo tengo en inglés. Si lo subo al canal, intentaré subirlo... O sea, intentaré encontrarlo al español, que me imagino que ya estará. Porque la versión inglesa la conseguí hace mucho tiempo. Vale, un Kokugamón y otro Kokugamón. Dentro de poco subirá esta. Creo que era nivel 25, ¿no? Vimos que podía evolucionar en una moto. En serio, el ataque y el revólver, claramente. Pero bueno, eso, eh... La cosa que... ¿Cómo va a ir? Os preguntaréis. ¿Cómo va a ir lo de... Lo de poner los nombres a los Digimon? Bueno, cuando nacen o cuando los evolucionan, ¿sabes que les puedes poner un nombre? Vale. La idea sería, cuando consigo... Consigo un número determinado de Digimon en un capítulo. Luego, al final de ese capítulo, me decís qué nombre queréis ponerles a los distintos Digimon que he conseguido. Podéis hacer lo mismo con los Digimon... Con Solarmon, por ejemplo. Lo podéis hacer porque... A ese de momento no tiene ningún nombre. Un puesto todavía. Eh... O podéis hacerlo también con los otros Digimon que tengo. Que son Pouchesmon Negro, Betamon y Kotemon. Lo podéis hacer también. Si, eh, eh, el Kotemon que tengo es la evolución de... What? Que era la evolución de Kapurimon o lo evolucionamos? No me acuerdo. Lo grabé la semana pasada y ya no me acuerdo, tío. Tengo la cabeza en otro lado. Completamente. A Pouchesmon Negro es lo mismo. Lo evolucionamos. A Pouchesmon Negro creo que sí es evolución de... O sea, conseguimos con evolución de... No, a Kotemon lo conseguimos... Digi convirtiéndolo, ¿verdad? A Pouchesmon, sí. A Pouchesmon lo conseguimos a través de Kapurimon. Creo recordar. No sé, es que no me acuerdo. El futuro es que... Sí. Que conseguí a Kapurimon, sí. Y luego seguí con la misión. Sí, 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 sí. Kapurimon o Kaprimon, como queréis llamarlo. Lo digo de verdad. Se me da la puta cabeza de una forma. No, que gamer. Esas palabras no puedes decirlas en tus vídeos. Los vídeos los ven niños. Lo siento, tío. Yo hablo así. No puedo, no puedo... Incluso que hay... En caso de controlarme... Es que me sale solo. Yo hablo así. Sí, voy a tener un espacio dentro de los montones de clases. Pero bueno, de verdad. Ahí sí que me voy a controlar porque voy a echar un poco de suerte. Aquí no. ¡Cañón de agua! Es decir, hay un... Un escupitajo tipo... Tipo Squirtle cuando lanza la pistola agua. Hace... Hace un... Una mierdecilla de agua ahí. Por ahí por ahí no salió el tío de la capa roja... Del capa rojo rojo. Distribuador oscuro. Distribuador oscuro. No sé hablar tampoco. Buen maestro. Una gran cantidad de unos. ¡Y FUÑO REVOLVER! Vale. Rayo de energía igual... No. Porque es... Es que este no sé si es atributo de metal... O atributo de... Eléctrico. O jugador. O sea, vos veis que en este juego... Existían los dos antiguos. Pero creo que... Es... De estos que... Es que no... No. No, Hatak no. Nada. Me callo. Quería decir... Que es de los que... Son... Fuertes contra... La máquina. Pero tiene un ataque... Rayo a base. Eso es lo que pretendía decir. Pero no. Aquí es lo que pone... ¡Uy! Mira un Pagumon. Quiero conseguir a Pagumon. Porque si no recuerdo mal... Entre otros Digimon... Podrías subir a... Demideimon. Y a Tsukaimon. Y con Tsukaimon... Podrías hacerte con un... Devidramon. O... Devidoramon. Como decimos... Silver y yo... Los niños de DMO. Tengo claro... Que si consume un... Devidoramon... Le voy a llamar... Devidoramon. Es que... Ya os lo digo... Para hablar japonés... O con acento japonés... Tienes que decirlo así... Super motivado. Como si te fuese la vida en ello. Tienes que hacer un Coquivamon... Cucuguamon... Lo que pasa es que no se van a hacer como quitar... Ya sé que uso tanto el rato... Los mismos ataques... Pero es que... Son más eficaces... A ver... Que tampoco es que... Un Coquivamon. O dos. O incluso tres. Me vayan a hacer mucho daño. Si son unos cinco Coquivamon... Igual se han tendrido. Cuidado. En principio, mira, es que a Lunamon le he quitado 28. Ahora que recuerdo, podría ir a por los códigos de... ¿De cómo se llama? Eh, ¿os acordáis que conseguía a Numemon, a... Dot Agumon, a Dot... eh, Saint Greymon, y... Equipamientos. Como a la Espada Legendaria y todo eso. Que los conseguí en... A la Espada Legendaria... Mirad, necesito a Numemon. Eh, Pagumon, ¿está preocupado y me estaba buscando? Entonces es mejor que me dé prisa de volver a casa. ¿Qué decían de volver a casa? Bueno, eh... Que los conseguían en Digicolis, eh. Igual tengo que ir a por ellos, ¿no? Ponedme en los comentarios si queréis que haga como en el anterior... O sea, como en Digimon World Down. O Digimon World Alba. Si queréis que me lo pase también, instilizando la Espada Legendaria, el Espada Legendario y el Anillo Legendario. O si me lo intento pasar si no está creído. Que la verdad, a mí me da igual, o sea... Al fin y al cabo, tarde o temprano voy a terminar consiguiendo objetos chulos para equiparse a mis Limons. Es por regla matemáticas, o sea... Thriller Key. Vale. Con la Thriller Key... Digo yo que abriremos... ...más adelante... ...las Estras. Tengo que recordar a ver dónde se conseguían las... ...bueno, sí, la escuridad y la escuridad. ...es por la escuridad, porque eso es muy difícil. Pero no, así le quita bastante. Eh... Se tengo que recordar que les consiguiendo las armodillas evolucionadas. O sea, los huevos, perdón. No, sí, huevos. Para armodillas evolucionadas. Fagumon45. Bueno, como seguramente tengamos que volver aquí... ...no me voy a estar peleando todo el rato con Fagumon. Si de aquí a... ...de camino a... ...de aquí a... ¿Cómo se llama? A... ...al teleport, por así decirlo. Por así llamarlo, eh... ...para volver... ...mhm... ...consigo... ...lo dudo, pero... ...consigo a Fagumon, pues mira, genial. O a Fagumon, pero... ...como vamos a tener que volver aquí varias veces... ...no tengo ninguna prisa en conseguir... ...digimons... ...para mí. De hecho, mi equipo ya lo tengo full, lo tengo completado. Así que... ...eh... ...para... ...no, está para arriba. Os lo dije y os lo vuelvo a decir. Mira, aquí me voy a perder muchísimo. Por cierto, os preguntaréis por qué Botamon está aquí en Demon Worldpust. O sea, en la base de Demon Worldpust de los coñillos... ...o sea, Cuervo Nocturno, perdón. Es porque aquí es... ...clase demonio. Botamon. ¡Qué alegría! Su caimón está salvo y salvo. Gracias por encontrarlo. Puedes ir a buscar tu recompensa en el centro oscuro. Centro oscuro y en... ...no, esto lo hablo de los equipos, ¿no? Sí. Centro oscuro y en Demon Worldpust es centro o sol. Guau, me siento bastante bien porque... ...he convencido a dos personas... ...que tengo un poco... ...que se piden en Demon Worldpust. ...que estaban ahí en duda y la he... ...sí, sí, pero está genial. Y os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, mira. Guau, ya tengo otro... ...a la primera misión hecha y... ...ya tengo... ...Speed Ring, tío. A la velocidad más 10. Para Luna Noche. Y aprovechemos para... ...oscuridad 330. 239, bueno. Falta un poco menos de 10. A ver, Where Get Your One. ¿Qué misión es más más? Armadillomon, el material del zapato rojo. ¿Habla con Armadillomon? Oficina oscura. Perdón. Perdón de nuevo. Ahí. Bueno, vamos a... ...hablar con Armadillomon. ¿Cómo se nota que estas misiones son del principio, eh? ¿Os acordabais de que había... ...en Ringworld... ...Down o Alba? ¿Os acordáis de que una sola misión... ...ya nos duraba un capítulo entero? Hola, Sayo. Trabajo haciendo zapatos rojos... ...pero me he quedado sin corteza y pintura al óleo. He oído que se pueden conseguir en la montaña ingreso. Es demasiado peligroso para mí. Así que quiero que tú consigas la corteza y la pintura al óleo. Vale. Pero vamos a usar el remedio clásico de la abuela para... ...recuperar la vida... ...de nuestro digno. Lo dejamos. Nos vamos aquí. ¡Hala! Recuperaos. No tengo ningún digno para disconvertir, pero... ...por si acaso... ...ah, sí, Capurimon. Tengo otro Capurimon. Vale. Entonces, a Paunchesmon... ...lo con... ...no. No sé, no sé. No sé ni lo que me digo, tío. Bueno, de todas formas, sí. Empezamos, miramos a Totemont. Eh, y vamos a conseguir a... ...Oumikamon. Nivel 22. Vale. Voy a dar nivel 25. Lo único que necesitamos son 580 de maquina. Hagurumon. Perdón, me da la tecla que me da. Hagurumon y evoluciona... ...Guardumon o Agurumon. Vale, pues vamos a... ...a convertir a este Hagurumon. Y, eh, eh, intentaremos convertirlo en un Hagurumon. Esto que habéis oído son mis nudillos crucioso. Vale, pues nada. Este es el primer Digimon al que le tenéis que dar nombre. Confío en vosotros, chicos. Recordad que va a ser un Guardromon. Si queréis que pongas... ...vuestros nombres al Guardromon. Que tengo pensado convertirlo en... ...en un... ...¿cómo se llama? En un High Andromon. Tened en cuenta eso. Hmm... ...pues ir pensando en nombre. A ver si alguien lo quiere. Eh, si alguien quiere a High Andromon... ...que... ...lleve su nombre... ...mm... ...pues lo conseguirá, eh. El... ...el primero que... ...que diga... ...eh, yo creo que es ese se llama como yo. Y si no cabe, pues... ...a la... ...eh... ...o... 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 ...Hagurmon... ...amistad... ...50%... ...y defensa... ...vale... ...tendría que comprarme... ...lo de amistad... ...y lo de defensa. ...y... ...pues... 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 ...pues que seas tú... ...y... ...teos consumibles. No, es que son los de... ...Digyard... ...Digmin... ...y todo eso. ... ...artículos de la granja. Ah, aquí está. ... ...bueno... ...pues vamos a comprarle... ...una de estas... ...que es lo de que... ...le da defensa... ...y le vamos a comprar... ...ah... ...pero necesita la comida. Es verdad... ...me me acordaba... ...bueno, da igual... ...tarde o temprano... ...lo voy a tener que conseguir... ...así que... ...eh... ...amistad. Vale, pues le pondré... ...la comida... ...y lo de amistad. ...pues nada, ya tenemos... ...a nuestro primer residente... ...en la... ...en la granja. No me preocupa mucho tiempo... ...porque... ...para hacer la misión... ...no importa... ...mucho hacer estas polladas... ...por así decirlo. ...artículos... ...eh... ...vamos a poner... ...el llavero... ...y... ...la... ...y... ...y... ...el cambio. Entrenar... ...amistad. No me importa mucho... ...porque... ...teniendo que... ...estas misiones son... ...bastante sencillitas. ...y no muy largas. Bueno, pues nada... ...hemos subido de... ...amistad... ...35 a 39. ...más o menos está bien. De todas formas... ...ya entrenará... ...el solito. Y así por lo menos... ...en la pantalla... ...superior... ...pues... ...no tenemos a... ...algo estático ahí... ...que no... ...no hacía nada. Eh... ...no... ...para abajo. ¡Yo! ¡Es un llavero! Digi... Digi... ...digital iba a decir... ...digimon... ...parece divertido... ...es entretenido... ...lo intentaré. Mal. Ah, no... ...uh... ...que bien. Ah, no habla... ...porque... ...le he dado el teleporte ese... ...bueno, venga. Venga, vamos. A la siguiente zona. A la siguiente misión. Y tenemos que ir aquí... ...al monte ingreso. ¡Oh! Aquí es donde salían... ...gitmon renamónicos estos. No, 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 no. Aquí es donde salían... ...haukmon. Haukmon, behemón... ...y alguno más. ¿Veis? Haukmon. Tokomon, patamón... ...salía también. Me acuerdo. Bueno, vamos a... ...ventilarnos primero a... ...al señorito Tokomon. Y vamos a por el débil... ...pero tampoco... ...arque muy... ...muy fuerte esta vez. ...es que... ...sí que hayan... ...lo de malo... ...creo que no voy a ganar... ...experiencia de... ...un mini tornada. Bueno, hacer un mini tornada... ...o al cajero... ...pues... ...muy inteligentes. Pero bueno, o sea... ...no, sí que se quita la falta. Ah, quería saber... ...más o menos... ...lo que le quitaba. ... ...no... ...no hay más. Pues vamos a ir... Pequeña cortada O sea, corte pequeño Garra de viento Vamos a usar puño revólver Uh, se hace bastante puño revólver Y ahora con Lunamun vamos a usar El ataque que menos cueste O sea, me engañan nada Y esta Son más débiles, por lo que parece Que los de las ruinas thriller Pero salen más Y eso puede ser bueno Bueno, salen más Y luego es cuando dice patamón Salgo yo solo Porque puede y porque quiero A la venga, a la mierda patamón Bueno, por lo menos Betamón y Cotemón han subido de nivel Monodramón también salía Creo que no conseguimos a Ciberdramón En el anterior juego, o sí No lo han puesto de verdad Garra de sombra Para ir cambiando un poco de ataque Y yo creo que plano Denialamente Y tú Deольte Quiero ni interesar Debal ice El tamaño No puede apagar No, no hay ¡PCanva! No heуп terra caído No es bor Y que acerогод Ha visto Puño revólver ¡Esta misión, si no recuerdo mal, también estaba presente en Demon World Down, pero el que te la pedía era otro Demon. En vez de... ¿Cómo se llama así? ¡De armadillo, Mon! Vamos a usar el Estirador Oscuro. Vamos a hacer Demon Aliminado. Puño Revolver. Contra Monodramon. ¡Uy! Si no hubiese dado un golpe crítico. ¡Uy! ¡Una burbuja! ¡No! ¡Ataquenme! Vale, Monodramon Eliminado también. Nos lo quitamos de encima. Y vamos a ir a por Patamón. Garra Sombra. No. Este ataque bestial. Kaomon tiene el ataque bestial. Y... o sea... Y Solarmon tiene el ataque máquina. El ataque máquina. Vamos a hacer esto. Más que nada para... Saltarnos los diálogos del entrenamiento de Capuribor. Sí, sí. Tú juega todo lo que quieras con el llavero. Así aumentas rápido tu nivel. O sea, tu nivel de amistad quiere decir. Tistulador Oscuro. Y yo creo que un ataque bestial será suficiente. Sí. Pues nada, Patamón Eliminado también. Y deduzco más o menos que en uno o dos combates más... Lunamon subirá de nivel. Deluciéndolo así. A ojo de buen cubero. Un monodragón y dos haukmón. Vale. Vamos a atacar al haukmón que... Más tarde va a atacar. Gama de viento... Pues... Solarmón es el objetivo de los ataques, eh. Mira, para hablar. Sí, sí. Eso es lo que le voy a hacer yo, pero a tu amigo el haukmón. Mira cómo me va, eh. Vale, un haukmón menos. Vale. Vamos a encargarnos ahora de... De monodramón. Porque dado que tiene el puño revólver, puede ser un poco más peligroso. Pero bueno, que tampoco... Tampoco es que ninguno de los dos ha... Relativamente peligroso. Vale. Pues monodramón fuera. Y eso es lo que era... Que era... Pausmón. Cañón de agua. Y fuera también. Unamón al 23. Letamón al... Y cotemón al 9. Perfecto. Pues otra vez estás entrenando, hijo de mi vida. Ahí no había un cofre. Igual no, ¿no? Es que he encargado ahora. No, hay una zona por la que ir. ¿Seguro? No recuerdo ni siquiera. Aparte. Por allá abajo no hay nada. Por allá abajo. Ah, sí. Está... Aquí nos salía un nogremón o un fugamón o algo de eso, ¿no? No, por Dios. Sí, bueno. Pero vamos. Que esto es para una misión. Bueno, pues igual tenemos pronto también a un tocomón. Porque con las veces que nos ha salido... Tocomón eliminado. Bueno, pues nada, cañón de agua. Y puño revólver directo al pátamón. Será cargado. No creía que iba a ser capaz. Claro, ¿verdad? O sea, de dos golpes. Voy a decir de un golpe, pero... Bueno, es una técnica, pero son dos golpes. Habéis visto el conocimiento es poder, chicos. ¿Qué men más buenos es el conocimiento es poder? Buenísimo ese men. ¿Tocomón? Ya podrían salir otros dos tocomón, porque así lo tengo. ¿Tocomón eliminado? Siete de experiencia. Me queda poquito para subir ya de líder a... Paint Oil. Mira. Ya tengo la pintura al óleo de Armatillo Món. Y ahora hay que coger lo otro. La corteza era, ¿no? Muy lógico. Porque para hacer... ¿Cómo se llama? Unos zapatos necesitas corteza. Claro que sí, joder. Oye, igual son zapatos hechos de madera, pero... No, yo no lo voy a discutir. Sí, corteza. Es corteza. Claro que sí, joder. La corteza está por acá. No sé. Si no, eso es de coger el coco de pata. Tocomón. Venga, que necesito un poco más. No me voy a ir de aquí hasta conseguir a Tocomón. Este Tocomón... Yo creo que va a ser... Un Angemon. O sea, Angemon, Magna Angemon, Serapimón. ¿It? ¿This? Pues no. ¿Dónde está la corteza? Creo que me ha pasado lo mismo en el... Toma, ya tenemos a Tocomón. Me pasó lo mismo en el... Capítulo... O sea, en el Capítulo... Relativo, referente, iba a decir, perdón. Relativo. Eh... A este, en mi volta. No lo he matado, este tipo. Me está como me hace a nada. O sea... Sí, sí. Un ataque que se llama Cargai. Tiene de potencia 3. ¿Qué es? Mi aliento y algo con el familia. Cañón de agua. Y yo creo que si le da los dos puños revolveres... ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablaré? No hay cañón de agua. Yo lo dije hace un momento, creo. Y lo sigo diciendo. Debería de haber un ataque básico que no gastase... Ni puntos de magia ni nada. O sea, no había ningún cofre ahí. Ya sé dónde está. No había ningún cofre ahí. Y ahora lo hay, ¿sabes? Está aquí a poca limón, pues... Bueno, a poca limón como... Digo a poca limón como puedo decir cualquier otro dirijo. Pero bueno. Está ahí y dice... Ah, vale. Vaya, has cogido ese cofre. Bueno, pues ahora, pum. Te pongo este aquí. Para que no te aburras. Pues yo también sé hacer eso. Pongo este aquí. ¡Oye, hijo de perra! ¡Pongo fuera! ¡La puta mierda! ¡Un coño rebote! ¡Un rayo de un ser! Joder, no te morirás, hijo de puta. Se ha que morirse, eh. Pístolo de aire, eh. Bien. Eh, puños de volver. Pues han subido todos menos los Ponsiesmon y Lunamon, tía. Vamos a dejar que este hombre hable. Bueno, hombre. Digimon. Hola, es genial, es divertido. Bien, bien. Así me gusta. Ah, pues ya venga, 150 para Tokomon. Eh, qué nada. Vamos a intentar cargarlos antes que a Tokomon, una vez que puedo pasar sin que me hagan daño. ¡Uma! ¡Jódete! ¡Jódete, Tokomon! ¡Estás con la caca! Ah, eliminado a los dos. ¡Joder! ¡Monodramon! Bueno, ya tenemos a Monodramon. También un punto bueno que nos llamamos. Es que no recuerdo ese Justimon. Bueno, Monodramon, Ciberdramon... No, Ciberdramon. Monodramon, Dinoyumon o Dinoyumon. O Dinoyumon, como queréis llamarlo. Ciberdramon y Justimon. A Dinoyumon sí que lo conseguimos. A veces sí, me acuerdo que sí, pero... Y a Ciberdramon igual también. Pero a Justimon me parece que no lo conseguimos. En el Dimon igual. Ciberdramon Sounds y mora de Tienon con Dios. Tensa que, con una Kyleaw price... octa y corre, fué. ¿Dos somos estos? ¡ Hong Kong, este divertido! ¡A en Proceso! ¡El Moltísima! ¡Sie diciendo que soy idiota! A ver, venga... ¡Joder, este Capurimon no es la leche, eh! O sea Ha acertado casi todos Ah, bueno Lo de Digivice En vez de ser un sol Aquí es una luna Media luna De 6 entrenamientos Ha acertado 4 10 Aquí Behemoth Y ¿Quién más era? Bueno, más era Behemoth y Armadillo Mon Eso Salen más adelante Es un valle tanjo Que no puedo entrar O sea, mira A tu casa, maja ¡Tico ataque! ¡Ojo, has fallado! ¿Por qué es una puta mierda Tu ataque? ¡Ojo, y el mío también! Eso me pasa por reír No pasa nada Rallo de energía ahí fuera Pero sobrevive, fijo ¿Ves? Es un crítico y sobrevive Pues nada Cañón de agua ¡A이었ad! Para... ¿Focus? Ah, corteza Coño Me encuentro Digitico y divino O sea, no No me han encontrado Es unancedas Cañón de agua Un tornado Siete, o no Ay, chicos, que pesado eres Con las entradas A ver, no me jodas He bajado por las escaleras Patamón, Tokomón Y Patamón Si no estás muerto, espérate Que te vas a llevar los dos puños Ah, bien, el otro se lo hace al otro Patamón, bien Bomba burbuja El mini arieto es el ataque más mierda De, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? De, solo armó Vale, vale Vale Cañón de agua Ataca bestia O sea, el mini arieto es el ataque más mierda de su armón En cuanto a potencia Y además, es que gasta un MP más que un ataque característico Un ataque máquina, o como sea Me hace gracia porque en Digimon World Down y el DUS El ataque característico de cada Digimon Es el último de los ataques Y en Digimon World... ¿Cómo se llama? StorySaver O sea, Digimon World... Digimon StorySaver Plus Es el primero siempre No sé Y no se lo puedes cambiar realmente Aquí creo que tampoco Mira, chico Vete a la mierda Deja de entrenar tanto Capullo Encima para que entrenes mal Vale Vamos a hablar con Arnaid Hola, Sayo Me conseguiste la corteza de la pintura al óleo Bien, gracias Ahora puedo hacer zapatos rojos Todos serán felices Ahora consigue tu recompensa en el centro oscuro Vamos a ver si me estás de compenso Nobis Blade Espada novata O sea, voy a equipar a Lunamon Porque al fin y al cabo Es quien va a estar conmigo Todo trato O sea, toda la pintura Hay alguien que sea débil al viento Este es débil al fuego Al agua Al agua Este me hace siempre a la máquina Y este al agua Al agua también, ¿no? Ah no, al viento Es que Cotemon tampoco lo uso mucho Bueno, primero vamos a terminar de equipar a Lunamon Que al fin y al cabo Es mi limón principal Ahora vamos a ir a nuestra granja Ahora vamos a ir a nuestra granja No es a vosotros Vamos a ir a compartir Tocomon Tocomon Ha nacido Y Monodramon Bueno chicos, pues ya tenéis trabajo Tenéis que nombrar a Solarmon Betamon Fauchesmon Negro Eh... Cotemon Monodramon Tokomon Capurimon Y Patamon Que Patamon creo que lo he repetido Pero bueno Para hacer más enfasis Os lo dejo en vuestras manos chicos Como queréis que lo llame Lo ponéis en los comentarios Lunamon se va a llamar Silverchan O Silver979 No sé Y Kaomon va a ser Eh... Monodramon Te vas al Fuji Island Por cierto Para los que no habéis deducido Que era lo de Fuji Lo del Fuji Es eh... Digimon Digimon Adventure Se emisió por primera vez en Japón A través del canal de televisión Fuji TV De ahí lo de Fuji Island Si también va a ser el señor Fuji De eh... Digimon O sea De Japón O sea Pokémon perdón El señor Fuji De Pokémon O puede ser también El monte Fuji Que hay en Japón También podría ser Esas dos las referencias Pero vamos Que la referencia De lo de Fuji O Fuji Island Es lo de Fuji TV Que es la televisión Donde se emitió por primera vez Digimon Adventure En Japón Por cierto Sabéis que Digimon Adventure Iba a tener solo Trece capítulos Que iba a abarcar El arco De Devilmon Solo Pero vieron Que tuvo tanto éxito El anime Que bueno Es lo que conocemos Hoy en día Y lo vamos a dejar por aquí Así que espero que os haya gustado Dadle a like favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros videos Y nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguidnos de nuestras redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices Tres Tres